La Concejalía del Mayor del Ayuntamiento de Coimbra continúa desarrollando su programación de actividades para el otoño... ...y en esta ocasión ha organizado un viaje a Córdoba para el próximo miércoles 23 de octubre. El autobús saldrá a las 8 y media de la mañana y la vuelta será sobre las 5 de la tarde. Pararemos para el desayuno, el desayuno será a cargo de cada uno de ellos, se pueden llevar a su desayuno... ...o si no, en el restaurante que paremos y luego lo que estará incluido es el almuerzo. El almuerzo, la visita, el autobús, ¿vale? Pues estará incluido en esta excursión, el paseo por Córdoba... ...llevaremos una guía y lo que pretendemos es que sacar a nuestros mayores a conocer otra provincia de nuestra Andalucía... ...como he dicho anteriormente y sacarlos de esa rutina diaria. Las personas interesadas en participar en este viaje deberán inscribirse a partir de mañana viernes... ...en la oficina de turismo ubicada en el antiguo ayuntamiento. Que vengan aquí a turismo del antiguo ayuntamiento, estará Yolanda, eso sí quiero decir, como ellos ya saben... ...que en el grupo les dije que todas las personas que hayan estado anteriormente en el otro viaje, en el del barco... ...no se podrán inscribir en este ya que así tienen la oportunidad otros mayores... ...ya que son muchos mayores los que tenemos en Coim y lo que pedimos es que todos tengan la oportunidad de viajar... ...y de salir de aquí, de nuestro pueblo. Con las distintas actividades que organiza el área del mayor se pretende que todos los mayores... ...puedan participar en alguna de las propuestas atendiendo a sus capacidades. Lo que pretendemos es que hacer distintas excursiones, también distintos eventos... ...también para esas personas con movilidad reducida, que por eso hicimos la merienda... ...para esas personas que no pueden viajar, por desgracia... ...entonces lo que queremos es que todas las personas tengan esa oportunidad. ...a la gente le llega a la mejor... ...y a los mayores...